¿Por qué sois vosotros cofrades? ¿Reflexionar sobre ello? Ciertamente prestáis un servicio. ¿Pero por qué sois cofrades? ¿Por qué os habéis insertado en una cofradía determinada? Seguramente hay razones de carácter familiar, porque es una tradición de la familia. Puede haber también otras razones, quizá por amistad, quizá por cercanía a la casa en que vivimos. Seguramente por las razones, vosotros lo sabéis bien, que han confluido en el hecho de que vosotros hayáis deseado ser cofrades. Pero hay algo que no se puede sustituir para ser cofrades. No basta simplemente el que llevemos una imagen, el que llevemos unas insignias, el que exteriormente hagamos algo, socialmente manifestemos lo que significa, por ejemplo, nuestra Semana Santa. Tiene que haber siempre, y esto no se puede sustituir, la fe en el corazón, la piedad profunda. Lo exterior nace de lo interior. Vosotros no simplemente sois cofrades para una actividad exterior, y muy importante, que tiene unas repercusiones sociales. Vosotros sois cofrades porque sois cristianos y participáis en la vida de la Iglesia. Sois al mismo tiempo, desde el interior de vuestro corazón, creyentes, y también formáis parte de la comunidad diocesana, de una determinada parroquia, también a través de una concreta cofradía. Las cofradías están en el marco de la Iglesia diocesana. Y las lecturas que hemos escuchado nos dan una ayuda preciosa para comprender cuál es vuestra misión. Desde dentro, que nace desde dentro, que no simplemente es algo que se realiza exteriormente para que nos vean, para prestar un servicio a la ciudadanía, que es verdad que se presta. Sois cofrades y actuáis como cofrades porque os habéis encontrado con Jesús. Si no sería pura apariencia, un servicio puramente social, porque vivís la fe desde el corazón, la manifestáis también. Y hay muchas formas de manifestarla. También efectivamente se manifiesta participando en las actividades pensemos oracionales, procesionales de una determinada cofradía. Pero que lo interior no sea ni solo supuesto ni sea de ninguna forma excluido. Cultivamos lo interior para que se manifieste mucho mejor lo que significa vuestro servicio como cofrades. Esto estamos celebrando esta mañana. en este marco de la fiesta de Navidad. Cuando están lejos todavía las actividades que a veces acaparan mucho nuestra atención. Porque es bueno que en estos momentos cultivemos profundamente la fe para poder ser testigos de lo que creemos. En este sentido, a mí me parece muy bien la Semana de Reflexión Cristiana de la Piedad sobre lo que significa la Semana Santa que ya iniciamos el año pasado y hemos continuado este año. Es una iniciativa interesante que está en la misma onda que la celebración de esta mañana. Desde lo interior brota nuestra actividad y así se identifica y así cumplimos una misión no solo en el interior de la sociedad sino también en el interior de la iglesia. ¡Venid! ¡Corred! Se han llevado del sepulcro a Jesús y no sé dónde lo han puesto. Mirad, en el suelo están las luces. ¡Mujer! ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¡Al maestro! ¡Si tú te lo has llevado! ¡Dile, donde lo has puesto! ¡Y yo iré a buscar! ¡No sufras más, hombre! ¡Y no busques el de los muertos! ¡Viva! ¡Vivo! Gracias, Jesús, porque nos sigues invitando a tu mesa para compartir el pan y el vino, alimentos de nuestra alma, como aquella noche en la que reunido con tus amigos celebraste la Pascua Redentora de toda la humanidad. Gracias, porque en el huerto de nuestras adversidades nos has enseñado a orar con las palabras más bellas, el Padre nuestro, que nos hace sentirnos hijos de Dios. Con tu inmenso amor secas las lágrimas de nuestro arrepentimiento y nos muestras un camino de luz que rompe las tinieblas del pecado y nos conduce a través de un sendero nuevo de alegría a la resurrección. A ti, Jesús, Cristo atado a la columna de la injusticia, de la soberbia, de la avaricia, despojado de toda caridad. A ti, Nazareno del Calvario de nuestras culpas, a ti que sufriste la más cruel de las pasiones, gracias. Gracias porque ofreciste tu vida en siete dolorosas palabras como sacrificio, entregándote sin condiciones a la voluntad del Padre, derramando tu preciosísima sangre para salvarnos. Gracias por apiadarte de nosotros y hacer de la muerte un tránsito hacia la vida eterna. Gracias porque al pie de la cruz, desnuda de toda condición humana, nos diste el mejor regalo, a María, tu madre. Madre en la amargura, madre en hinchada de piedad, madre que siguiendo al santo entierro nos consola y alienta ante un sepulcro vacío que ha vencido a la muerte. Y a ti, María, tú que viviste como madre la angustia y el dolor de un hijo humillado y maltratado, muerto y resucitado para la salvación del hombre, que nos confortas y sostienes en los momentos de adversidad, te rogamos que nos ayudes a conseguir que cada uno de nosotros llegamos a ser fieles a las enseñanzas de tu hijo, Jesús, el Cristo, al igual que su discípulo amado. Amén. 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 Gracias por ver el video